Oiga compa, en domingo hay baile del madroño, llévese la mula La nieve estaba cayendo, los piros se congelaban En el risco del madroño, unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban Se oyó un giro, un novillo, que veía con la manada Y los casos del caballo, del señor que la salió Ramiro dejó la bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era criollito, pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete, supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retín todo salvo Les dijo Ramiro, cierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a comprarles, la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que me robaron, cobarde Eran seiscientos novillos, también canado lechero Por eso no codiciaban, esos malditos cuatreros Mas no sabían que Ramiro, les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés, que bonito cacareabas Se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas Y los secos en la sierra, esta balada grababa Adiós retín todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo, siga cerrando becerros ¡Suscríbete al canal!